Bien, pues ya estamos de vuelta aquí en su programa Fusión Rock en Radio Mexiquense y ahora sí ya llegaron nuestros amigos de lo ajeno, es decir, A, D, A. Preséntense por favor, ¿quiénes son amigos de lo ajeno? Ok, bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Dorantes, el vocal, guitarrista y compositor de Hada, amante de lo ajeno. Bien, entonces, ¿y por acá? ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Carlos Montoya y yo soy, empezamos desde Jalacables, chofer, manejador, secretaria, luego me convierto en secretaria, de todo. O sea, ¿todo eso eres en la banda? En la banda, sí. Ah, no, pues sí está grueso, ¿no? Es el que más chingó. Eso te lo serías para el lunes ahorita. Oigan, ¿faltan más de la banda? No, somos cuatro, como músicos somos cuatro. Ajá. Entonces, este, no hacemos más para acá. Somos cuatro, dos guitarras, baterista y bajo. Y ahorita, pues yo soy, bien en representación de toda la banda. En representación de toda la banda, bueno. Bueno, obviamente con Carlos, ¿verdad? Sí, 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 pero por eso, ¿tú cantas, tocas a la banda? No, de hecho, es de madre. El staff. El staff, de todo, de todo. Ah, bueno, pues es que tú tienes que decir, nada más soy yo de la banda. No, pero juega un papel muy importante. Claro, todos en el staff, pero para saber quiénes son integrantes de la banda. Oye, pues platicanos un poco acerca de ADA, de ADA, o ¿cómo se dicen ustedes ADA? Como nos dicen, hay gente que nos dice ADA, hay gente que nos dice ADA, hay gente que nos dice ladrones. ¿Por qué se llaman amigos de la genocilla? Yo ya guardé aquí todas las cosas. Sí, sí, estaba yo escuchando. Pero a ver, ¿por qué? Bueno, ya he platicado de la historia, hace muchos, muchos años, por aquellos años del 94. Ajá. Pues ya venimos de un barrio pesado, de Iztapalapa, y pues hacíamos muchas fechorías infantiles, pero al fin y al cabo fechorías. Y empezando a hacer el grupo, dedicándonos a la música, había una rola que nos gustaba que se llamaba, este, creo que mamá está volviendo loca, de Amantes de Lola. Ajá. Y entre broma y broma, haciendo una canción, ¿cómo nos llamamos? Pusimos varios nombres en la, en la mesa, y me dijeron, cabrón, pues tú andabas de malhechor, los amantes de lo ajeno, pues órale, que se quede, y así se quedó el nombre. Ah, pero ya te transformaste, o sea. Totalmente, ya, ya ahora, ya ahora, ya ahora ponemos, este, adictos del amor, amigos de antaño. Y en cuanto a la temática de las rolas, ¿qué es lo que usted le quiere expresar a toda la banda? Pues vivencias, la idea original es hacer música, pasársela bien. Después de un tiempo, la banda estuvo como que en un receso, pero de buenas a primeras nos empezaron a hablar otra vez, fuimos a varios festivales, empezaron a salir y pidiéndonos rolas y volvimos a agarrar ahorita el, el auge, y pues afortunadamente hemos estado tocando. ¿Discográficamente? Discográficamente, tenemos dos discos y estamos sobre el tercero. Bueno, y esos dos discos no los hemos sacado físicamente, yo grabé unas canciones, todas las rolas de Hada las regalamos. Entonces, comuníquense con nosotros por Face, por las redes sociales, y yo me encargo personalmente de mandárselas. Porque ya se perdió el amor al, el ir al tianguis, el ir a, antes ir al chopo, ir hasta el mix-up, ya antes ibas y veías mucha gente, era como que ya muy vacío, muy frío, la gente ya no lo compra. Ya quiere que se lo regalen, o pásame tus rolas. Es que como dices, compran una o dos rolas de cada disco, entonces lo bajan de las plataformas, y ya para qué compran el disco. Es la idea de muchos, pero hay quienes todavía se mantienen en ese ritual, ¿no? Y definitivamente no estamos totalmente en desacuerdo. Probablemente, si esto sigue avante, pues sacaremos algún disco físico y, pues, con un buen diseño para toda la banda. Bien, entonces, ahora, en cuanto a toquines, en cuanto a toquines, ¿cómo están? ¿Hay próximamente, para que se ponga aquí a trabajar el compañero de la etapa? Para que trabaje. ¿Hay toquines? Claro que sí. Sí, ahorita, lo que pasa es que no tengo las fechas exactas, los toquines ya están hechos. Vamos a estar en unos lugarcitos de la Condesa, vamos a estar en ESA, vamos a estar el 15 de julio, me parece que vamos a estar en el Olímpico, el exbalneario Olímpico, estoy alternando con Sectacor, Vómito Nuclear, Bad Boys, Nana Pancha, el 9 de julio vamos a estar en Tultitlán, Tultitlán de Juárez, no. No, de Hidalgo, de Hidalgo, de Hidalgo de Juárez, con el tri, Rodrigo Levario, Sur 16, los hijos de Sabina, ahí vamos a estar ahí compartiendo. Bien, pues, antes de irnos a la primera reunión. Claro, sí. Carla Rivera nos está viendo, gracias, Chavito Rojas, hola banda, es mi primo. Ah, de verdad, saludos, primo. El primo, el primo. Bueno, pues, saludos, José Bernabé nos está checando crear, hace Alex, congratulations, gracias. Eduardo González, saludos a todo el personal, Ruth, espero pronto ir a presentar el nuevo disco y videoclip, gracias. Silpo Lanco nos ve, Luis Ricardo Domínguez, también Fermín Espinosa, un saludo, morrito. Saludos, mi Fer, qué chido que nos estás escuchando. Yo, desde hace rato, está que se muere por verte, eh, Monse Gevord, saludos a la banda y a ti, Ruth, muchas gracias. Bueno, pues, vámonos con la primera rola, sí, de ADA o de Amigos de lo Ajeno, y esta rola se titula... La Luna. La Luna, Fusión Rock Radio Mexiquense. Este, yo creo que va a haber playita, amigos, porque... Por rata. Por rata, a ver, vamos a voltearla aquí, entonces. Ok, entonces, ¿todos los ocho mil de la banda faltan? Tres, básicamente, los músicos, sí. Todos. Y tú eres el vocal, el que compone. Correcto. Y tu compañero del staff. Ajá. Ok, y exactamente, entonces, ¿cuánto tiempo tienen ya como tal, como banda? ¿Cuánto? El, la alineación original lleva unos aproximadamente seis años, pero la banda, pues, sí, ya lleva unos diez, doce añitos aproximadamente. Diez años. Sí. Bueno, pues, ahorita, ya que nos, que regresemos al aire, pues, ya nos platicas el por qué, pues, obviamente, se resiste uno y sigue manteniéndose en el rock and roll, las dificultades para estar en esto, ¿no? Para antes. Pero, ¿qué te parece si les vas dando aquí tus redes, les van dando las redes sociales? Todo para estar en contacto y para que les envíen las rolas, ¿no? Claro que sí, esa es la intención. A ver, diles, diles. Bueno, pues, a toda la banda que nos está viendo, prácticamente, comuníquense a la página de Ada, Amantes de lo Ajeno, la gente que nos conoce ya sabe, y la que nos acaba de conocer ya sabe que yo personalmente contesto, doy mi teléfono y es una interacción muy chida. Ustedes, no se preocupen de andar buscando, oyéndose por la música, yo se las doy. Como, en cuanto a género, ¿cómo lo define? Ahí sí me agarras fuera de base porque mucha gente nos dice que somos rock urbano. Otros nos dicen, no, pues, ahí tenemos unas rolas, unas baladitas por ahí, no, de estos huevos estaban como elefante. Tenemos un scar, tenemos una baladita metal, entonces es una variedad de... Fusión. Sí, sí, sí. Ahí todavía le digo acá el micro como se va al aire. Fusión. Muy bien. Bueno, la costumbre, ¿no? Y este... Dime. No, tú síguele porque... Porque acá te están viendo. No te están viendo, sí, yo lo sé. Eso es importante, ¿verdad? Sí, pues, es una blues, rock, de todo. Compártelo a la página, ¿no? ¿O qué? ¿No? Compártanlo en la página, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Está? ¿Está? A ver, es que el estágio... De hecho, de hecho la página es Ada Rock Band y Ada Amantes de lo Ajeno, cualquiera de los dos, se pueden, se comunican, inbox, todos, y se les manda personalmente. Ah, dale, ¿cómo? ¿Amigos o amantes? ¿Amigos de lo Ajeno? Amantes. Amantes de lo Ajeno. Ah, es que yo... Ada Amantes de lo Ajeno. Ah, porque ya ves que te escribí. Es que no encuentro la página, ¿no? Y entonces uno sufre mucho. Sí. Uno sufre, pero... Pero como Ada no están, o sea, no sale, pues, si no tiene uno que se mira... Amantes de lo Ajeno. Márcalo bien, entonces, Ada ahí abajo, Amantes de lo Ajeno. Igual aquellos tienen que poner también Ada Ángeles de las Falc. ¿Sabes qué? Voy a revisar mi monederito. Sí. Ahorita venimos a robar sonrisas y... Nada más. Corazones. Y malos... Y malos tratos. No, no, no. Malos humores. No, pues, ¿qué pasó? Bueno, esto sigue grabando acá, Augusto. Adelante. Ok. Bueno. Entonces, ¿no te acuerdas de las fechas? Nada más la de... O sea, que los plantas, ¿verdad? Pero el 15 de julio no las... Pero en cuanto las tenga yo... Lo que pasa es que los... Ay, si te lo preguntan tele también vas a decir, no, me acuerdo. Pero ahorita, a ver, checa, le podemos mandar. ¿Estás ahí? A ver, ¿es la transmisión? No. ¿O cómo? Ah, es una llamada. Sí, de hecho los... Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Tú lo mandan. Digo, sí, tenemos dos discos de diez rolas cada uno y ahorita estamos... Tenemos uno de cuatro, dos de diez y tenemos este... Ahorita estamos armando otras rolas, pero las rolas como tal así para comprarlo... No, ya no. Lo teníamos, pero... ¿Y con quién grabaron? Independiente. El primero fue con un amigo Ángel, no recuerdo bien su nombre, pero fue allá por el Metro Constitución y el segundo fue con los Ruido, ahí en esa, los amigos Ruido. Ahí estuvimos, este, cotorreando chile cotorreando. Ahora quítate un poco tus lentes, es importante que te vean, ¿sabes? Ahí tienes el ojo clarísimo. Sí, por eso uso la cámara, porque ando así de... Tampareado con la desvelada. Ok, Fermín, mira, nos está diciendo, quince de julio en Patitlán, nueve de julio en Hidalgo, con el trío. Ah, sí. De esas son las dos. Fermín, gracias. Me lo sacaste de un apuro. Gracias, corazón. Todos somos punk. ¿Andas con Fermín? ¿Mandé? Andas con Fermín. Andamos, Fermín. De hecho, quiero agradecer a Fer que el año pasado anduvimos en Colombia, anduvimos por allá, Medellín, Bogotá, anduvimos en Manizales, me hizo la invitación de ir de guitarro con él y pues allá luego, después de las tocadas se puso muy chido porque en el escenario, el baterista de Garrobos, Israel Holguín, el Bambam, y yo, se terminó en un bar ahí de Manizales y nos pusimos a tocar rolas del tri, del iranrol, los dos bajos, guitarra y batería, y nunca pensamos que la gente así como que, esas rolas sí las hemos escuchado y ya nos quedábamos viendo y me dice, tú síguele, órale, pues esta y esta y hicimos buen cotorreo. Y con Fer, pues no sé, no quepa duda, lo que pasamos en Bogotá y en Medellín estuvo muy chingón. Bueno, pues ya te lo dijo, te está agradecido y ya vamos a entrar al aire. Claro que sí. No digas groserías, hombre. No puedo. Sí puedes. Habla. Ya viste a adolescentes mayores, pero no le enseñes a los de 15 años eso. Y ahorita yo me descodo. Amigos, continuamos con más de aquí en su programa Fusión Rock a través de Radio Mexiquense. Casi estamos a punto de decir adiós. Ellos son amantes de lo ajeno y pues nos acompañan intensamente para platicarnos acerca de su propuesta. Ya nos comentaban que van a tener toquines próximamente. El 15 de julio va a ser en Pantitlán y el 9 de julio en Hidalgo. Saludos a Fermín Espinosa que nos está enviando el dato. ¿Qué es lo que ustedes, qué es lo que amantes de lo ajeno le quieren decir a la banda a través de sus rolas? ¿Qué les vomitan? ¿Qué les comparten con esos ojos tan claros que tienen? Pues más que vomitar, nosotros expresamos. Las rolas que se componen son vivencias y aparte hay unas que salen de la ficción. Mucha gente o muchos que componen dicen, no, pues es que yo leo. No, hay veces que te sale una rolita. Por ejemplo, la rola que vamos a escuchar después, Destinos Marcados, es una rola muy trágica, muy fuerte, pues de un muerto de un niño. Y resulta que mucha gente me dice, oye, ¿y si te pasó? Y yo, güey, si la escuchas bien, el que está ahí está en la cárcel y no me pasó, pero fue una... Si no es netamente lo que te pasó, sino al prójimo igual. Y hay rolas que sí, pues la vivencia, lo que ves en la calle. Entonces la idea es hacer música para que le guste a la banda. Y si se identifican con ella, pues qué chido. ¿Cuál sería el mensaje que le darías a los que te están viendo, escuchando y sintiendo a través de Radio Mexiquense, Fusión Rock, para que sigan en la música, para que luchen intensamente y para que pues sigan? Pues mensaje que si les gusta la música, seguir, porque si no te gusta, para qué. Pero es difícil, o sea, también es difícil mantenerse en esto, ¿no? Definitivo. O sea, no te vuelves millonetas y más sin rock, ¿no? No, jamás, jamás. Pero pues siempre la mayoría de rock and rolleros tienen su chamba alterna. Entonces, si les gusta la música, háganla, háganla con el corazón. Y ya después solitas, solitas se dan las cosas. Bien, entonces, bueno, pues saludos. Te acerco porque luego uno no ve. Ángeles Garfield, saludos a los invitados y a ti, Ruth. Gracias, Tizón Tarín. Ruth, das Max, que se vean sus rostros. Ah, no, pero es que eso yo creo que ya fue con la casquibana. Fermín, casi soy su manager. Chavito, ¿qué pasó, prima? Luis Valdés nos está viendo y, bueno, Cito, está enamorado de vos, de ti, amigo. Ah, no, ah. Chavito, nos sonríe en el mar, nos ve. Gracias, Uriel Estigma y Meout Estrada. Saludos, Ruth. Gracias a todos ustedes, Víctor Torres. También saludos a ustedes que hacen posible el programa. Nos vemos con la última rola. Preséntala y vámonos a la televisión. Destinos Marcados para todos ustedes de Adamantz de lo Ajeno. Destinos Marcados. Fusión Rock Radio Mexiquense. Gracias, Pocho Zayagua, en la operación de toda esta maquinaria. Gracias a Iván Huerta en la producción, Mariel en los controles técnicos y aquí en La Voz, su amiga Ruth Milga. Gracias.